Buenas amigos, bienvenidos al último capítulo de la vida de este querido jugador, que se llama Randy Fucking West Bueno, jugamos en el Arsenal con el número 69 Bien, empecemos con este recuento de esta querida vida de Randy West Hemos pasado 9 temporadas con Randy y vamos a echarle una miradita a las estadísticas de la vida de Randy Vamos a ver, empecemos Terminamos así 40 millones teníamos, ¿eh? De salario anual Con 40 millones de salario anual Increíble Terminamos nuestra carrera con 234 goles Pero en la última temporada marcamos 77, eso fue lo increíble 481 partidos, 234, 481 partidos es una cantidad de partidos importante, amigos, ¿eh? Las últimas 3 temporadas las jugamos de 10 minutos, ¿sí? Las primeras 6 las jugamos de 5 Más difícil aún, porque cuesta más hacer goles En los artículos equipables tenemos Más entrenador personal de 1 Y entrenador personal de precisión en el tiro para más 5 Y las Deadly Strike, como botines No desbloqueamos esa que tenemos con el candado ahí Porque no jugamos casi casi nada online Tenemos el juego original para jugar online, pero La verdad es que me desilusionó el modo online del juego En su versión PC, por lo menos en Pro Evolution Soccer 2013 Era mucho mejor la versión 2012 En su estado multiplayer Bueno, los puntos de desarrollo Los que más desarrollamos fueron los que menos teníamos Habilidades y los que más teníamos que entrenar Los puntos del entrenador nos daban a entrenar más pase, regate Y fue esos los primeros que llenamos En los puntos de desarrollo En esta serie partimos con una valoración irrisoria Y partimos del Ibero Y partimos del Ibero Bueno, como ustedes pueden observar, terminamos de una forma grotesca en los valores, en nueve temporadas. Increíble lo que logramos desarrollar con el jugador. Y eso fue entrenando las urnas todo el tiempo, marcando, corriendo todo el tiempo también. Tratando de hacerlo, las coberturas y los quites, y bueno, todo eso va dando experiencia. Más experiencia, mientras más quites haces, más te dan experiencia, más suben tus valoraciones, tus habilidades, mientras más cabeceas, mientras más corres, subes tu, por ejemplo, velocidad punta, mientras más corres, más posibilidad tienes de desarrollar tu velocidad, mientras más le pegas a la pelota. Y mientras más pruebas al arco, más desarrollas tu capacidad de habilidad en el disparo, y es así con todas las cosas. Lo otro que hicimos con Randy fue comprar habilidades anuales, en las que desarrollamos dos variantes, dos alas del asunto aquí. Primero las posiciones. Partimos siendo con Randy liberos y central. Esas dos posiciones podían ocupar Randy West al principio de su carrera. Después fuimos comprando las demás, comprando entrenamientos de las demás. Y esas mismas fueron dándonos la posibilidad de ir desarrollando el jugador en las distintas áreas. Porque si no hubiésemos comprado todas estas posiciones para entrenar, no hubiéramos recibido del técnico la oportunidad de jugar en tales posiciones. Y al no jugar en tales posiciones no hubiéramos podido desarrollar, por ejemplo, velocidad punta, que se desarrolla jugando de interior, media punta o extremo, delantero, centro, segunda punta, desde la mitad hacia arriba. Y bueno, aquí la cuestión muchachos fue, primero... Primero, primero, comprar... ¿Dónde estábamos? Comprar las posiciones, los entrenamientos de posición, a base de los GPs, obviamente. Por un lado, y por el otro lado, comprar habilidades, entrenamientos de habilidades de desarrollo, de características del jugador. Por ejemplo, nosotros, lo único que teníamos con Randy cuando Randy nació, era la característica de P08, Omnipresente. Eso quiere decir que es un jugador que está en el campo de juego y se siente que está en absolutamente todos los sectores. Que está ahí para acompañar, para hacer sentir su apoyo. Eso significa que es Omnipresente. La cuestión es que, desde el primer año hasta dos años atrás, pudimos comprar características de este tipo. Creo que se pueden dar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Teníamos, creo que Omnipresente hizo que Isaac era andar ánimo. Esas dos teníamos. Esas dos características teníamos por defecto. Le añadimos a West las características de corre caminos primero, cañonero y sucesivamente giro hábil, elástica hábil, habilidad de toque preciso, disparo sin rotación del balón, volea voladora, pase largo. Esas dos características. Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos Vamos a ver... Todos juntos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias... 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 Amigo... Si te gustó el video... Suscríbete... Dale me gusta... Agrégalo a favoritos... Y da tu opinión en los comentarios... Eso ayuda mucho... Y recuerda... Que tú eres el que le da vida a este canal... No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción...